El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, justificó el incremento al impuesto predial que propuso Alcabildo y que aprobaron por mayoría las y los regidores, al decir que es necesario para las obras que requiere la ciudad. Hay muchas necesidades en el ayuntamiento, unas más urgentes que otras que son mucho más importantes que atendamos, pero finalmente en el contexto general de las necesidades que hay de servicios en la ciudad, hablo de calles, hablo de campesas de agua potable, drenajes que se colapsan, hay que irnos respondiendo, son muchas necesidades que tenemos en un restante de mucho tiempo. El alcalde del partido Morena dijo que la ciudadanía debe comprender que para resolver las necesidades tiene que haber recaudación. Porque lo que queremos es que la gente también comprenda que para poder resolver los problemas tienen que participar y tienen que ayudar. A Carlos Morales se le abordó en la inauguración de la Feria del Libro e intentó evadir la entrevista. No casi no se escuchaba, nada más le comento eso, presidente, decía que se necesitaban construir algunas obras, presidente. Sin embargo, se le insistió sobre el incremento al impuesto predial que propuso Alcabildo y que fue autorizado para su cobro en 2023. Esto fue lo que dijo. Cuanto más recaudamos ingresos propios en el municipio, tenemos más participaciones federales para poder atender las demandas del ayuntamiento, de las ciudadanas y de toda la democracia de Tupac. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias. Gracias.